El gobierno de la provincia de Mendoza saldrá a pedir prestados 7.600 millones de pesos. La mitad de ese endeudamiento fue autorizado en la transición con la anterior gestión y el resto en el presupuesto 2017. El gobierno publicó en el boletín oficial el decreto 544 por el que se adjudica la licitación de bancos que se harán cargo de la colocación de la deuda. Ya están elegidas las entidades bancarias encargadas de colocar los bonos en el país y en el extranjero. También se licitó el colocador de letras por 1.500 millones, emisión de financiamiento que vence en 365 días, por lo que técnicamente no se considera deuda. El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, recordó que este año el déficit operativo asciende a 576 millones de pesos y asegura que se cumplirá el destino fijado en la ley a ese dinero que llegue. El protagonista principal sos vos.